La cantante Arisa Franklin, última estrella viva de la edad de oro de la música negra en EU, se encuentra gravemente enferma. Según ha confirmado a Associated Press una fuente cercana al artista, sin aportar más detalles. Otros medios estadounidenses informaron de madrugada, citando al digital Showbiz 411, que la salud de la reina del show la había empeorado y se encontraba rodeada de sus amigos y familiares en Detroit. Franklin, de 76 años, anunció su retirada a principios de 2017 con idea de limitar su agenda a actuaciones escasas y muy escogidas, aunque muchas de estas tuvieron igualmente que cancelarse por recomendación médica este año. Así, no pudo actuar el pasado marzo en Newark, como estaba previsto, ni tampoco el pasado abril en el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Se enfrentó al cáncer de páncreas en 2010. Mira, video, Enrique Iglesias Manusea Artista en el escenario y usuarios no lo perdonan. Su estrellato comenzó en los 60, a lomos de creaciones que supusieron la llegada del gospel a la música secular, con éxitos legendarios como Respecto, You Make Me Feel, A Natural Woman. Nacida en 1942 en Memphis, Tennessee, creció en Detroit, otra hora rica metrópolis del automóvil y la música. La suya fue una de tantas familias afroamericanas que emigraron del sur al norte de Estados Unidos con el auge industrial, aunque su padre era un famoso predicador. El reverendo Clarence Lebaum Franklin, quien pesa las acusaciones de maltrato a mujeres que se ciernen sobre su figura, fue muy cercano a Martin Luther King. Estos años marcaron la vida de Arisa Franklin, que comenzó cantando en la iglesia y siempre ha sido un activista por los derechos civiles, con el presidente Barack Obama entre uno de sus grandes admiradores. Su última actuación tuvo lugar el pasado noviembre, en Nueva York, con motivo del 25 aniversario de la fundación contra el SIDA, de Elton John. Fuera de EO llevaba 30 años sin prodigarse por su también legendaria fobia a volar. Más del espectáculo, Salmayek vuelve a lucirse al natural y precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas y puedes ver el dinero en menos de 10 horas.